Lo iba desarrollando y veía estrellarse el chiste contra un muro de incomprensión. Se ha matado Paco, ¿no? Vaya cura de humildad me habéis dado. Vale, ¿quieres que haga una predicción? Venga. Que va rellenita, ¿va rellenita? ¡Murcia! Esto se hace especialmente desagradable. ¡Murcia! Si quienes no somos oriundos de esa región... Si queréis llamar a Pasapalabra, están esperando que llamemos. Sí, claro. Del mandaloriano, todo cubierto. No se le ve la polla al mandaloriano. No, no sé por qué lo dice. Ha dibujado a Andreu y a mí. Cada uno de nosotros sostiene un muñeco de ventríloco que representa al otro. Método, método. Un poquito, un poquito. A nadie le hace daño, a nadie le hace daño. Soy unos locos. Un felpudo. Un felpudo de las hermanas del Baptisterio Romano. ¡Hombre! A la pasión... No, no me sabes. Pruébalo tú, próébalo tú. Yo he cometido dos fallos en la vida. ¿Puedo hacer el sello? Sí. ¿Lo puedo pedir? Sí. ¿Y que me lo hagan? Claro, claro. Luego lo pongo. Y vas a los supermercados y lo pones tú solo. ¿Por qué puede estar pasando? Que a lo mejor... Bueno, pues que no somos tan graciosos como pensamos. Lo hacemos de noche. Ponemos una turbina. Y al día siguiente, sin avisar, la piña... Hay una cámara por la que no se me ve, porque en la urna han puesto cosas muy altas, y entonces cuando enfocan de allí no se me ve. O lo hacen con los... Hostia, es que lees muy mal, de verdad. Lees muy mal. Cama grande. Sí, estoy como si fuera una caja de rotuladores, ¿vale? Estoy yo, niña, perro, esposa. Ah, bueno. ¿Qué ha sido eso? ¡Un fantasma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un fantasma! ¿Alguien ha forjado una espada alguna vez? ¡Forgado a fuego! ¡Forgado a fuego! André Buenafuente lleva sirviendo coño desde 1990. No me gusta eso. A mí tampoco. No me gusta, no lo voy a usar. Pero al Girona le va muy bien, tengo entendido. La gente se está haciendo del Girona. Bueno, ¿y qué problema hay? Nos curan estas mierdas. Y no verlo yo nunca, esto. No, no, no. Qué tonto soy, ¿eh? Sí, nos reímos todos. Como en el cole, ¿no? Podríamos hablar hasta el infinito. Ya. El subidón es la hostia. ¿De que te caiga un rayo? Sí, sí, sí. Porque te puede matar, tú eres tonto. Mira, con la tontería, igual habéis venido al mejor programa de la temporada.